En esta clase vamos a estudiar los ventrículos cerebrales. Podemos definir a los ventrículos como cavidades tapizadas por membrana ependimaria, con plexo coroideo y líquido cefalorraquidio en su interior. Tenemos conocimiento que la primera ilustración del sistema ventricular corresponde a Berengarius de Capri en el año 1400, donde en este esquema nos mostraba los ventrículos laterales, el ventrículo medio del cerebro. Cuando hablamos de ventrículos, decimos que tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Este es un corte de un embrión de 10 semanas teñido con hematoxilina de oceano. Y está hecho en el plano coronal. Vemos que la corteza cerebral tiene muy escaso desarrollo. Es un gran ventrículo lateral, el plexo coroideo en su interior, un tercer ventrículo en línea media. Y entonces, rememorando, esto será tálamo, esto es hipotálamo. Los ventrículos siempre los hemos estudiado a través de moldes o cortes encefálicos. En este molde hecho de acrílico, tenemos el ventrículo lateral, el hasta anterior, el cuerpo, la encrucijada, hasta posterior, el hasta efenoidal, tercer ventrículo, acueducto y cuarto ventrículo. Y estos moldes nos permitían ver que acá había algo que impactaba sobre el cuerpo y permitía que no se expandiese y no hubiese relleno ahí. El tercer ventrículo también tenía algo que impedía su relleno. Más recientemente, con las reconstrucciones por imágenes, esta la estamos viendo desde abajo, vemos también que acá hay algo que impronta sobre el ventrículo. Acá hay algo que impronta sobre el ventrículo. Entonces, las imágenes nos permitieron ver estructuras que no podíamos ver, que las estamos infiriendo a través de los moldes o solo las veíamos en los cortes. También la tecnología nos permitió, sobre una reconstrucción del cerebro, hacer la reconstrucción del sistema ventricular. Y vemos que los ventrículos laterales y el tercer ventrículo son cerebrales, el acueducto es mesencefálico, y el cuarto ventrículo está en relación al tronco y al cerebelo. O también superponer sobre un encéfalo un molde ventricular. Si nos remitimos a los ventrículos laterales, vamos a encontrar cinco porciones, denominadas hasta frontal, hasta temporal, cuerpo, hasta occipital y la encrucijada ventricular. Volviendo entonces al molde, esto es el hasta frontal, esto es el cuerpo, la encrucijada, aquí nace el hasta occipital, y esta es el hasta esfenoidal o temporal del ventrículo lateral. Recurriendo a la reconstrucción de imágenes, podemos ver los ventrículos laterales, hasta frontal, cuerpo, encrucijada, hasta occipital, hasta esfenoidal. Y veíamos en el acrílico que había algo que impactaba sobre el hasta frontal que corresponde a la cabeza del cuerpo caudado. Esto es el cuerpo, y esto es la cola, que es lo que impacta sobre la cara interna del hasta esfenoidal. Aquí queda representado el cuerpo calloso, tercer ventrículo acueducto y cuarto ventrículo. Como nos enseñaban las reconstrucciones tridimensionales, vemos en este corte el hasta anterior del ventrículo lateral y la cabeza del núcleo caudado impactando sobre el ventrículo. Entonces, esto era lo que el molde de acrílico nos da una falta de relleno. Es hasta anterior, tercer ventrículo, glándula pineal, tubérculo cuadrigémino superior y los inferiores allí. Y acá en el corte está pasando algo del atrio ventricular. Si cortamos un poco más arriba, tenemos cuerpo calloso, el septum, el hasta anterior, el cuerpo, y acá ya hasta occipital, con el plexo coroido en el interior del ventrículo. La imagen nos va a mostrar por dónde está pasando el corte que vamos a señalar. Está pasando más arriba que los anteriores. Vemos el plexo coroido en el interior del ventrículo lateral, el septum, y alguna arteriola que se destaca mayormente. Y estas son imágenes endoscópicas, donde vemos la pared del ventrículo, como las venas vienen hacia el plexo coroido, que lo estamos viendo ahí. Las venas recorren la pared para venir a desagotar en las venas que están circulando junto al plexo coroido. La imagen que nos señala por dónde está pasando el corte es un corte axial, cuerpo calloso, hasta anterior del ventrículo lateral, cabeza del núcleo caudado, que se denota muy bien. Y cuando el hasta del ventrículo lateral supera la cabeza del caudado, decimos que el ventrículo está agrandado. Y es lo que se conoce en clínica neurológica como hidrocefalia. Acá tenemos tercer ventrículo, la encrucijada, y el plexo coroido en su interior. En este otro corte, vemos algo de hasta anterior, tercer ventrículo, comisura intertalámica, comisura blanca posterior, y muy bien, el hasta occipital con el plexo coroido en su interior. En esta imagen lo que se hizo es resecar parte del lóbulo temporal para exponer el hasta efenoidal desde el atrio hasta su extremo anterior, donde encontramos el hipocampo. Hasta ahora estuvimos viendo imágenes de cortes axiales, donde veíamos ambos ventrículos. Este es un corte que pasa por línea media, tenemos el cuerpo calloso, la cara interna del cerebro, el tercer ventrículo, ahí está el foramen interventricular. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos el septum lucidum que no nos permite ver el ventrículo. Ese septum lucidum es un fino tabique que está formado por láminas gliales dispuesta entre el cuerpo calloso y el trígono. En el periodo de embrionario, el septum sirve como una estación de relevo y tiene fibras que comunican el hipocampo con el hipotálamo. Cuando hay una ausencia completa, es un fuerte predictor de anomalías encefálicas, tal como la displasia septóptica, anomalías del cuerpo calloso, la holoprosencefalia, la lisencefalia. Y vemos aquí en la imagen, iluminada desde atrás, vemos cuerpo calloso, la luz está atrás, que es muy delgado y brilla por transiluminación. Durante el periodo de embrionario existen variantes anatómicas del septum lucidum que se disponen en sentido antero-posterior y se denominan cabum del septum lucidum, cabum vergae y cabum del vellum interpositum. Acá el cabum del septum, el cabum vergae y el cabum del septum interpositum en el esquema. Estos involucionan entre el séptimo mes intrauterino y los dos años de vida. Ocasionalmente pueden persistir, pero tienen una prevalencia baja del 0,1%. Están en contacto con el espacio suracnoideo, pero no tienen comunicación ni son parte del sistema ventricular, debido a que no están revestidos por tejido de pendimario ni poseen plexos coroidos. En la imagen de resonancia magnética vemos el cabum del septum y en este corte anatómico en el plano coronal donde estos cuerpos callosos hasta anterior de un lado, hasta anterior del otro, vemos el septum abierto con su cavidad y esta vena que viene está dentro de una de las láminas del septum. Otra imagen en el plano coronal, cuerpo calloso, ventrículo lateral de un lado y del otro y el septum abierto. Los límites de ese septum van a ser anterior, la rodilla del cuerpo calloso, hacia atrás, el cuerpo y las columnas anteriores del trigona, hacia arriba, el borde inferior del cuerpo calloso, hacia abajo, el pico del cuerpo calloso y la comisura blanca anterior. Obviamente, los límites laterales van a ser las láminas del septum. El segundo, hacia posterior, era el cabum vergae, que es una continuación del septum lucidum. A veces se puede identificar un pequeño conducto microscópico que comunica ambos. Sus límites anteriores es la columna anterior del trígono, el superior sigue siendo el cuerpo calloso, el posterior, el esplenio del cuerpo calloso y el inferior, la comisura hipocampal y la comisura fórmisis. Si hacemos un corte en este sentido y esta altura, vamos a ver el cabum del septum entre las dos astas laterales del ventrículo. Pero si continuamos hacia arriba, en el mismo estudio, vemos que hay una combinación de cabum del septum con el cabum vergae y la flecha nos está marcando el límite de separación entre ambos cabum. Por último, en sentido dorsal, tenemos el cabum del velum interpositum, que lo vemos ahí señalado en la resonancia magnética. Los límites son hacia adelante, la columna anterior del trígono. Hacia arriba sigue siendo el cuerpo calloso. Hacia atrás el esplenio del cuerpo calloso y hacia abajo la comisura hipocampal y el psalterium. Entonces, en esta imagen hemos quitado el septum y vemos el ventrículo lateral y cómo protruye el cuerpo del núcleo caudado dentro del ventrículo. Esto es pico, rodilla, cuerpo y rodete del cuerpo calloso. Tercer ventrículo, acueducto mesencefálico y ahí se empieza a ver cuarto ventrículo. Y este es un corte más parasagital. Tenemos el cuerpo calloso y la cavidad del ventrículo lateral. esto sería hasta anterior y cuerpo. Nuevamente, la imagen que nos marca donde pasa este corte. Tercer ventrículo, atrio, hasta occipital de un lado y del otro. Y una cisura profunda que es la cisura calcarina que hace una ligera impronta sobre el ventrículo lateral. En este corte que es sagital y es de un cerebro con mucha atrofia, entonces, las cabezas ventrículas están muy agrandadas, vemos en forma mucho más marcada esta impronta dentro del ventrículo. Entonces, las relaciones del ventrículo lateral serían las siguientes. El hasta frontal con el cuerpo calloso, la cabeza del núcleo caudado y el trígono. El hasta temporal con la cola del núcleo caudado y el hipocampo. Y el hasta occipital con las fibras del cuerpo calloso y la cisura calcarina. El tercer ventrículo podemos definirlo como una cavidad única, impar, mediada y situada entre los tálamos. Anteriormente habíamos visto el ventrículo lateral en relación al núcleo caudado y nos quedaba muy bien la imagen de reconstrucción del tercer ventrículo. Ahora vemos el ventrículo lateral en sus distintas porciones pero si le sumamos el tálamo y el hipotálamo nos queda cubierta esa reconstrucción del tercer ventrículo solo pudiéndose apreciar la punta anterior del tercer ventrículo. en ese tercer ventrículo vamos a describir una pared anterior una posterior dos paredes laterales un techo y un piso la pared anterior está dada por la laminia terminalis la pared posterior por el acueducto mesencefálico las paredes laterales hacia arriba por el tálamo y hacia abajo por el hipotálamo en el techo vamos a tener los plexos coroideos y la vena cerebral interna y en el piso vamos a tener chiasma el tuber sinerium el infundíbulo y los cuerpos mamilares en esta imagen de la cara interna tenemos el cuerpo calloso el septum en el techo el plexo coroideo y la vena cerebral interna en el piso el quiasma óptico el receso supra quiasmático del ventrículo el receso infra quiasmático el infundíbulo los tubérculos mamilares después viene mesencefalo y la entrada al infundíbulo la comisura blanca anterior y la lámina terminalis nuevamente vemos la cara interna el cuerpo calloso el septum el septum ahí la comisura blanca anterior lámina terminalis el quiasma tubérculo mamilar acueducto mesencefálico glándula piñal vena cerebral interna y el plexo coroide el pilar del trígono rodeando marcando el foramen interventricular la comisura intertalámica y hay un sutil surco que separa el tálamo del hipotálamo que se denomina surco tálamo hipotalámico hacia atrás vemos las tabicaciones de lo que es la cisterna de la glándula pineal como mencioné la pared lateral es tálamo hacia arriba hipotálamo hacia abajo en esta corte axial con tinción de huel para mostrar fibras que se marcan bien quedan pálidos lo que tiene núcleos como la corteza el putamen el tálamo queda pálido y en este mismo corte pero en plano coronal estamos viendo las paredes laterales del tercer ventrículo pálidas en contraste con lo que es la cápsula interna lo que es cuerpo calloso también que está pálido los tubérculos mamilares o sea todo esto es tálamo todo esto es hipotálamo y esta es la cavidad del tercer ventrículo estamos frente a un corte axial el tercer ventrículo la comisura blanca anterior la comisura intertalámica entonces todo esto es pared de tálamo la comisura blanca posterior y el tubérculo cuadrigémino superior y esta es una vista endoscópica de esta comisura intertalámica así así se la ve cuando ingresamos con el endoscopio al tercer ventrículo hacia atrás tenemos la comisura blanca posterior la entrada al ocoducto mesencefálico hacia adelante los tubérculos mamilares haciendo una impronta en el piso del tercer ventrículo en este otro corte está pasando aproximadamente por acá centrado en el tercer ventrículo vemos la comisura blanca anterior los pilares del fornix la comisura intertalámica y el tálamo hacia adelante la comisura blanca posterior la glándula hipófisis y la comisura de la vénula y esto es la cápsula interna y la rodilla de la cápsula interna la imagen que nos sitúa la posición del corte estamos viendo el ventrículo desde arriba destechado la vena cerebral interna hacia un lado y hacia el otro la comisura blanca anterior la comisura blanca posterior la entrada al acueducto mesencefálico esto es la protrusión de los tubérculos mamilares de un lado y del otro un corte axial cuerpo calloso ventrículos grandes dilatados el hasta anterior está sobrepasando la cabeza del núcleo caudado por eso vemos un tercer ventrículo grande dilatado el tercer ventrículo es una hendidura este es el hasta anterior el foramen interventricular la comisura intertalámica la glándula pineal allí y esto es el hasta occipital de un lado y del otro en el corte coronal estamos mostrando cuerpo calloso ventrículo lateral foramen foramen interventricular el tercer ventrículo esto es tálamo esto es tálamo y esta es la comisura intertalámica y este es un corte axial donde lo muestra más como una hendidura que en este caso que es la forma real del tercer ventrículo el tercer ventrículo es pequeño es una hendidura hacia atrás glándula pineal tubérculos cuadrigéminos el foramen interventricular es el orificio que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo y está formado entre el fórnix por delante y el tálamo por detrás lo estamos viendo aquí en un corte sagital ampliado en el tercer ventrículo y una imagen endoscópica donde vemos al fórnix la vena septal el plexo coroido y esto que sería tálamo el interior es tercer ventrículo está tomado desde el ventrículo lateral hacia el tercer ventrículo en este sentido está tomada la foto endoscópica si nos posicionamos en la parte anterior del tercer ventrículo entre los pilares del trígono y la comisura blanca anterior queda un pequeño espacio que se denomina receso triangular que lo estamos viendo aquí en una imagen quirúrgica endoscópica los pilares del trígono la comisura blanca anterior y esto que es el receso triangular en el sector anterior del tercer ventrículo continuamos en la parte anterior del tercer ventrículo ahí vemos los pilares del trígono la comisura blanca anterior que se ha despegado y se ha rebatido y esto que era el receso triangular todo esto es tercer ventrículo ahí está la cintilla a un lado y al otro un corte coronal el tercer ventrículo la comisura intertalámica esto es comisura blanca anterior en el corte axial una persona joven comisura blanca anterior pilares del trígono comisura intertalámica comisura blanca posterior tubérculos cuadrigéminos y vemos que el tercer ventrículo es una hendidura no es una gran cavidad como he mostrado anteriormente y eso es debido a que la mayoría de los preparados son de personas añosas donde tienen atrofia cerebral a este corte que se ve la comisura blanca anterior la talámica y la posterior se denomina tricomisural vemos el tercer ventrículo desde arriba pero en una imagen macro glóbulo temporal nervios ópticos cintilla quiasma el tercer ventrículo destechado entonces a mayor aumento esto es uno y otro pilar del fórmix la imagen del tercer ventrículo varía si lo vemos desde adentro del tercer ventrículo como es esta imagen donde todo esto es tercer ventrículo nervio quiasma lámina terminales tubérculos mamilares entrada al acueducto comisura blanca posterior glándula piñal todo esto es pared hipotalámica puede ser un corte bajo este es el piso del tercer ventrículo y esta es la imagen endoscópica de este sector donde estamos los tubérculos mamilares y el sector premamilar del tercer ventrículo esto se relaciona con la cisterna interpeduncular esto es mesencefalo ahora si este preparado lo damos vuelta y lo miramos desde abajo vemos esto vemos el mesencefalo los tubérculos mamilares y el sector premamilar nervio quiasma y las cintillas que se vienen a ese lugar si nos focalizamos en el sector posterior del tercer ventrículo vamos a ver la vena cerebral interna derecha izquierda que se fusionan para formar la vena cerebral magna y el plexo coroido que también viene recorriendo el techo del tercer ventrículo se va a descolgar y va a ser dos mamelones uno a cada lado de la glándula pineal aparte en este preparado estamos viendo la encrucijada ventricular estamos viendo un preparado clásico del sector posterior del tercer ventrículo la entrada de acueducto mesencefálico la comisura blanca posterior la glándula pineal y este acueducto mesencefálico en una vista endoscópica con una forma ligeramente redonda y de un diámetro de aproximadamente un milímetro la endoscopía que he mencionado en varias oportunidades es un procedimiento que nos permite entrar adentro del ventrículo este es un endoscopio acá está en el esquema hacemos un pequeño orificio en el cráneo hacemos la tunización atrás del cerebro entrando al ventrículo lateral y de ahí podemos llegar al tercer ventrículo con estos procedimientos endoscópicos pueden ser diagnósticos o terapéuticos en este video vamos a ir evidenciando el receso suprapineal la comisura venular el receso pineal la comisura posterior y hacia adelante la entrada al acueducto entonces en el video vemos la comisura venular comisura blanca posterior la entrada al acueducto mesencefálico por fuera del tercer ventrículo las estructuras adyacentes que vamos a tener son cisternas hacia adelante la de la lámina terminalis la cisterna plural la quiasmática la membrana del iliquid y la cisterna interpeduncular hacia los lados la cisterna ambience y hacia atrás la cisterna cuadrigeminal y la cisterna del velum interpositum las venas del ventrículo son subependimarias y drenan los núcleos basales el tálamo cápsula interna la sustancia blanca profunda el cuerpo calloso septum el fornic y el plexo coroideo y les he mostrado en las distintas imágenes la vena cerebral interna la vena septal que está en el centro de la imagen no hay grandes arterias dentro del ventrículo las tenemos que exponer específicamente para verlas entonces en este video vamos a ver el área premavilar la vamos a fenestrar con este instrumento luego va a introducir el endoscopio a través de esa área y vamos a ver la tiendola la arteria vacilar y la cerebelosa superior va avanzando el endoscopio estamos atravesando ya estamos en la cisterna y ahí se ve la arteria latiendo para mostrar la anatomía de los ventrículos voy a pasar este video y vamos a ver la elasta frontal el cuerpo el atrio vamos a entrar a través del foramen interventricular al tercer ventrículo y ver la entrada al acueducto y el sector del mamilar y premamilar entonces ahí estamos ingresando con el endoscopio estamos viendo los pilares ahí esto es tálamo la vena septal plexocoroideo estamos posicionados frente al foramen ventricular en profundidad en profundidad lo que tenemos tercer ventrículo entonces vamos hacia atrás siguiendo el plexocoroideo vemos como las venas que les mostré se dirigen hacia el plexocoroideo para drenar y acá estamos prácticamente ya en el atrio ventricular volvemos hacia adelante pasamos por el foramen tálamo pilar esta es el hasta frontal del ventrículo eso que se ve flotando son algunos flecos de péndimo todo eso es venas del hasta frontal que van hacia el plexo y volvemos hacia el foramen nos vamos acercando entonces estamos ingresando al tercer ventrículo acá es posterior ahí está la entrada al acueducto mesencefálico y alcanza a apreciarse en algún momento una banda blanca que es la comisura blanca anterior estos son los tubérculos mamilares y el sector premamilar que he nombrado recientemente ahí está la entrada del acueducto y se alcanza a ver la comisura blanca posterior y así hacemos una recorrida de lo que es el piso ventricular a través de una endoscopía ahí viene la comisura el receso pineal algo de plexo que se va a descolgar desde el techo a los lados de la glándula pineal de la glándula pineal que se va está penized de la glándula pineal de la glándula pineal родilla recoge pinchando de no una nos han 기다리 deeb En esta imagen, entonces, estamos viendo el acueducto mesencefálico, el cuarto ventrículo, donde su techo lo va a constituir el cerebelo, y el piso, la fosa romboidea. En esta imagen, estamos viendo un cerebelo que constituye el techo del cuarto ventrículo y la fosa romboidea, un preparado clásico. En este, estamos frente a una tinción de mulligan, vemos fuertemente teñido todo aquello que tiene núcleos neuronales, el cuarto ventrículo queda pálido, y la fosa romboidea, tiñe, porque ahí están algunos de los núcleos de los pares craneales. Para hacer este preparado, se resecó el pedónculo cerebro superior, el medio y el inferior. Se quitó todo el cerebelo y exponemos el cuarto ventrículo. Vemos en línea media, una línea, un surco profundo, el óvex ahí, y que se continúa este surco con el conducto centro medular. Aquí estamos viendo el cuarto ventrículo en un corte bien protuberancial, el pedúnculo cerebeloso medio, el cuarto ventrículo, y hay algo de vermis cerebeloso. Ese cuarto ventrículo tiene una forma de, aproximadamente, cuadrangular, cuando empieza a tomar una forma redondeada, es que se está dilatando. Y esta es una imagen más alta, más cerca del mesencefalo. El líquido cefalorraquidio va a salir del cuarto ventrículo a través de dos forámenes, uno medial y dos laterales. Entonces, hemos resecado la mitad del tronco, parte del cerebelo, y estamos mirando el receso lateral, para mostrar el forámen lateral del cuarto ventrículo en una vista endoscópica. En la descripción del piso del cuarto ventrículo, debemos nombrar a la eminencia teres, que corresponde a los núcleos del séptimo y sexto par, a las estrías acústicas, al trígono del hipogloso o a la blanca, al trígono del décimo par o a la gris, y hacia arriba, la entrada del acueducto mesencefálico. Para explicar el piso del cuarto ventrículo, voy a recurrir a un esquema. El surco mediano lo veíamos muy bien en el preparado que le mostré. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, la eminencia del colículo del facial, y de ahí está también el sexto par, la eminencia media, las estrías medulares, el ala del hipogloso, el ala del vago, y las estrías medulares. Y acá, que no tenemos cerebelo, el pedúnculo cerebroso superior, el medio y el inferior. Bueno, y aquí les estoy mostrando el esquema anterior y un preparado. Vemos bien el surco medio, vemos algunas estrías, vemos la eminencia media, el ala blanca y gris, pero no vemos esta definición de detalles. Y en este otro preparado, también vemos el surco medio, la eminencia, algunas estrías, pero es muy difícil identificar todos esos elementos que se ven en el esquema. Esta es la imagen endoscópica del piso del cuarto ventrículo. Entonces, nos vamos a posicionar con el endoscopio aquí, vamos a ingresar en el cuarto ventrículo, donde esto es anterior, esto es posterior. Ahí estamos empezando a ver piso del cuarto ventrículo. Plexo coroido del cuarto ventrículo, recordar que los recesos laterales del cuarto ventrículo están acá, y así estamos viendo el piso del cuarto ventrículo a través de un endoscopio. La tecnología es un gran puntal en la mostración de las cavidades ventriculares. Les he mostrado las cavidades del septum, que se ven acá en la resonancia, ventrículos dilatados, y reconstrucciones de los ventrículos a través de resonancia magnética. En la práctica, la resonancia nos permite ver la forma de los ventrículos, hacer reconstrucciones, ver los ventrículos, ver senos, ubicar el tumor en la resonancia magnética. Entonces, integrando los conocimientos anatómicos y quirúrgicos, podríamos hacer una reconstrucción de los ventriculos laterales, el tumor, y planear una vía de abordaje a este tumor. Y esto sería la aplicación de la anatomía a la medicina, con lo cual concluimos esta clase de ventrículos cerebrales.